Saludos amigos de Vida de Nosotros, les habla Jessica de Jessy's Garden. En el blog de hoy para Vida de Nosotros les estaré hablando de las zonas de rusticidad o como se conoce en inglés como Hardiness Zone. Quiero recordarles que nos sigan a Vida de Nosotros y a Jessy's Garden en Instagram y en Facebook y se suscriban al canal de Vida de Nosotros en YouTube. El número de rusticidad es el número de zona desarrollado por el USDA o el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Este número permite saber qué plantas son mejores para su jardín o huerto basado en el clima donde usted vive. Las zonas se basan de acuerdo a la temperatura mínima anual. Puerto Rico se encuentra en las zonas 11, 12 y 13. Puerto Rico tiene una temperatura mínima de 45 grados Fahrenheit en los pueblos del centro de la isla. Es por esto que los pueblos del centro tienen el número de zona más bajo, el cual es el 11. La gran mayoría de las islas es considerada zona 12 y las zonas de la costa o los pueblos de la costa son considerados zona 13. Esta información nos ayuda a determinar los tipos de cultivos o de plantas que podemos tener de acuerdo a nuestras zonas. También nos ayuda esta información a buscar qué plantas podemos comprar, ya que en internet muchas de las páginas se puede comprar o filtrar la búsqueda que se hace de acuerdo a la zona. También muchas de las etiquetas de las semillas nos dicen qué zonas pueden sembrarse las mismas. Espero que esta información les sea de valor y por favor déjennos cualquier comentario con sugerencias de futuros temas y no olviden darle like al video. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.